Bien nos lo dijo Yuridia en su canción Los amigos no se besan en la boca Con estas fotografías y videos Chiqui Rivera lo confirma Ahora ella le está dando una nueva oportunidad al amor Teniendo una relación con un amigo de Lorenzo Méndez Después de semanas de especulaciones, rumores, historias por aquí y por allá Chiqui Rivera nos confirma su romance con el fotógrafo de Becky G Emilio Sánchez Fue el propio joven quien a través de redes sociales publicó un video donde se les ve besándose Y parece ser que el tiempo en una relación es relativo Pues al parecer Emilio Sánchez está más que enamorado de Chiquis Ya que en esta publicación él escribió Chiquis, te amo más que a nada en este mundo Palabras más, palabras menos, pero definitivamente son palabras muy fuertes ¿Acaso ellos ya llevan mucho tiempo de relación? Y por eso sienten tanto amor y confianza para escribir esto Posteriormente el fotógrafo de Becky G compartió una historia junto a la hermana de Chiquis Él agradeció públicamente a Janica López Pues al parecer presuntamente ella unió a la pareja Si tú todavía tenías un poquito de esperanza de que Chiquis y Lorenzo regresaran Mejor ve haciendo esa esperanza bolita y tírala a la basura Dicen por ahí que este romance va muy en serio y es muy fuerte De hecho recientemente fue el cumpleaños de Emilio Y él le dedicó unas emotivas y muy fuertes palabras a su pareja Emilio subió una fotografía al lado de Chiquis Y explicó que ese sería su regalo más preciado en este cumpleaños El fotógrafo describiendo esta imagen escribió Todo lo que quiero para mi cumpleaños es un Al salir esta fotografía públicamente el ojo se nos puso cuadrado Principalmente porque ambos habían negado la posibilidad de un romance Literalmente cada vez que se les preguntaba Ante la publicación de Emilio Chiquis no se quedó atrás y le respondió Con un comentario bastante subidito de tono Con sus propias palabras Chiquis mencionó Tus deseos son mis órdenes Además ella puso el emoji de Durazno En relación tal vez a una parte de su cuerpo Si tú eres de la generación que no entiende muy bien esto No te preocupes estoy segura que alguien en los comentarios te lo va a poder explicar En estos comentarios Janica López también apareció Ella también confirmó lo que se sospechaba desde hace algunas semanas Escribiendo Pues ya lo tienes Mientras tanto del otro lado de la historia tenemos a Lorenzo Méndez A través de su cuenta Él no ha hecho mención tal cual Del nuevo romance entre Chiquis y Emilio Pero él hace poco escribió Con este van tres compas Que se meten con mis exes Moraleja de la historia Uuuu Esa sí fue una indirecta totalmente directa Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye